¿Qué puede ser mi corazón si aunque yo tenga una ilusión? Siempre me meto en el capricho de tu amor ¿Qué puede ser mi corazón si aunque yo tenga una ilusión? Siempre me meto en el capricho de tu amor Hay que dar como me quieres, con amor o sin amor Nunca escribo, te entretienes, con amor o sin amor ¿Qué puede ser mi corazón si aunque yo tenga una ilusión? Siempre me meto en el capricho de tu amor ¿Qué puede ser mi corazón si aunque yo tenga una ilusión? Siempre me meto en el capricho de tu amor Yo sabía que tú me quieres, con amor o sin amor Y conmigo me entretienes, con amor o sin amor Voy a lanzarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí Porque no puedo separarme más de ti Voy a lanzarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí Porque no puedo separarme más de ti ¿Qué puede ser mi corazón si aunque yo tenga una ilusión? Siempre me meto en el capricho de tu amor Hay que hacer todo te aportes, con amor o sin amor Con amor o sin amor, contigo no te importa Con amor o sin amor, sé muy bien que tú me quieres Con amor o sin amor, vivo y no me entretienes Con amor o sin amor, voy a lanzarte el corazón Si aunque yo tenga una ilusión Siempre me meto en el capricho de tu amor